Bueno, hoy comienzo a grabar una serie de... comenzando mi negocio nuevamente Yo anteriormente había tenido un negocio Vino Gio a mi vida y lo detuvo por un momento y estoy nuevamente entrando a este mundo de compañía, etcétera y todas estas cosas Así que hoy es mi primera meeting más formalizado Estamos viendo la presentación de la marca Y hoy me voy a concentrar a hacer el audio de mi primer libro Así que estoy excited por eso también Y les voy a enseñar un poquito de la presentación que estábamos viendo de la marca Esto está muy bello Me encanta el detalle de las flores Y esto I love Este es el logo Fonts Y algunos elementos que completan la marca Ok, so para darles el verdadero behind the scene Es todo Yo creo que me encanta que se resuma Se ve súper estética Me encanta el acento Todo, estoy enamoradísima Les voy a enseñar las chicas Les voy a enseñar a las chicas que me han ayudado en todo este proceso Esto es Kelly Y esto es Ari So ya prácticamente somos Nosotras somos el team Nosotras tres ahora mismo Dream team Y estoy muy excited ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!